Nuestra señora de Lourdes, debido a su talento y su carisma, show tras show nos han demostrado de que pueden, pueden. Como nos hemos tomado un muebelo, decidí mezclar las influencias egipcias con técnicas de jazz. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo están? ¡Oye, lo agarré prevenido! ¡Buenos! Y así que le voy a dar unas técnicas, unas líneas, unas cositas, unos saltos, y le voy a enseñar a girar. Si nuestro rey del pop lo pudo lograr en su video Remember Time, ustedes también lo pueden hacer y demostrar que hay Lourdes para rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísima más precisión en esos brazos! Sin embargo, quiero decirles que me gustó mucho verlos haciendo algo en conjunto. Hubo bastante coordinación, más no tanto baile y movimientos en los brazos como les esperaba precisos. Así que los veo la próxima 8.3 para ustedes. ¡Suscríbete al canal! En términos generales, chicos, bastante bien fuerza, problemitas de precisión. Hay que trabajarlos más fuerte, ¿de acuerdo? Mi calificación para ustedes es 8.8. Bien. 8.8 por parte de Edwin Sedeño. Y vamos a ver qué dice Moira Brunet, que fue su asesora. Adelante, Moira. El salto lo hicieron muy bien, muchachos. Agarraron bastante altura. No es fácil lo que hicieron. Metieron los giros como les pedí. Lo sé que la técnica no se hace de un día para otro. Eso requiere mucho estudio y mucha constancia. Sin embargo, yo los aplaudo porque lo que yo vi a mí me gustó mucho. A pesar de que había, sí había desfases porque los brazos tienen que ser muy precisos. Pero yo les digo a ustedes que hicieron un buen trabajo, muchachos. Hay que seguir explorando cosas distintas. Aceptaron el reto y muy bien. 9 para ustedes. 9 por parte de Moira Brunet. Ahora, estos chicos cuando llegaron al escenario venían invadidos desde allá atrás con adrenalina. ¿Cierto, muchachos? Vamos a demostrar la adrenalina. 1, 2, 3.